Chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del canal. Hoy ya nueva semana, última semana del 2021. Empezamos y esperando que hayan pasado muy buenas fiestas ahora que pasó Navidad. Y bueno, último video también del Monotype de tipo Fairy y nos enfrentamos a Red. Empezamos con uno de los matchups que no me agradan mucho, lo dije creo que en el primer video, o no recuerdo si fue en el primer, creo que sí, donde estaba el código Rental, que este matchup es complicado, depende de cómo lo jueguen, pero es complicado porque tiene muchas formas de ignorar a mis principales atacadores por los movimientos spread y por el Binazor que molesta mucho. Pero creo que vamos a tener que ir Clafable con Togekiss de entrada y atrás Cerniaz con Grimmsnard. Es un poco lo que hace, o sea, lo mejor que puede hacer este Monotype contra este equipo. A Sumeril en la teoría no lo hace mal si ven a Chaisar, si ven a Groudon, si ven a Inti, si ven a Ombron. No lo hace mal, pero el problema es que están Rey Eleki y Binazor que destruyen, aparte que está el Sol. Y te pueden poner a dormir y es todo un problema traer a Sumeril aquí. Así que tengo que jugármela con Togekiss Cerniaz, creo. Grimmsnard no es que haga mucho, pero nos da algo de control. Pantallas y eso para que Cerniaz logre aguantar un poco más, que creo que es lo único que podemos hacer. Así que nos vamos de inmediato, damas y caballeros. Empieza, 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 empieza el último video de este Monotype de tipo Hada que se nos va. Se nos va el Monotype de tipo Hada. Creo que nos hemos divertido en los dos episodios anteriores y esperemos que este video hoy también no sea la excepción. Vamos a ver cómo empieza Binazor Crowdon. Binazor Crowdon, ok. No sé si es Binazor Sash. Me empieza igual que como empezó el amigo anterior, donde lo usamos. Podría ser Dazzling Gleam. Podría ser Follow Me, Naziplot, pero puede ser Dazzling Gleam Protect. Creo que me sirve así para romperle la Sash y meterle presión al Binazor. Obviamente Binazor en esta situación casi nunca maxea. Porque lo que quiere es dormirte. Entonces, y Groudon tira Sources. Es calcado a lo que me hicieron la otra vez, creo. Ya. Es un buen Chip Damage. Rompemos la Sash. Y hacemos Chip Damage a Groudon, que es básicamente para lo que está aquí. Tiramos Follow Me y le tiramos Airstream al Groudon. Que, si es crítico, se lo debería llevar. Y si no es crítico, pues no se lo debería llevar. Pero, CritKiss tiene 50% de probabilidad de tirar crítico. Es un crítico estratégico. Está pensado. He invertido mi objeto y mi habilidad para este crítico. No es un crítico random que aparece así nomás. No hay Dynamax de parte de Groudon. Veamos. Si de nuevo, 50% de posibilidades. Tira Sleep Powder. Obviamente no lo falla. Me imagino que iba a tirar Rock Slide del Groudon. Deberíamos ser más rápido nosotros. Sí. 50% de probabilidad. ¿Qué dicen ustedes? CritKiss. Adiós, Groudon. Hasta el momento es calcado. No es el mismo... No estoy poniendo de nuevo la batalla, chicos. No es un reprise. Al momento es calcado. Pero esta vez me traen Chavizar aquí. Algo que no había pasado en el otro. Creo. No me acuerdo. Saco a Clafable por Grimmsnarr. Vamos a tirar Max Guard. Vamos a ver. Veamos si él ataca al Clafable. Porque esa es otra. Puede ser que ataque al Sloth del Clafable. Y Rip Grimmsnarr. Pero no tengo una mejor jugada aquí. Creo que no tengo una mejor jugada. Se viene G-Max Charizard. Si viene G-Max Charizard para ustedes. Dime que atacas al Tobex. Dime que atacas al Tobex, por favor. Veremos un Sleep Outer de Vinasaur. A ver. Sleep Outer. Ataque al Tobex, por favor, amigo mío. Bien. Ataco al Tobex. Era un poco la idea, ¿no? Era un poco la idea de lo que les había dicho. ¿Qué? ¿Qué? Y ahora. Aquí puedo tirar. Puedo tirar a Scary Face. A Vinasaur. O puedo predecir que sale. Voy a tirar a Scary Face a Vinasaur. Y Airstream. Vamos a ver. No sale el Vinasaur. Se va con Airstream. Adiós. No me va a dormir usted, caballero. Crítico que, obviamente, no importó. Porque no era Dynamax. Pero bueno, CritKiss sigue siendo de las suyas. Y se viene el Wildfire al slot del Tobex. Que no lo vamos a vivir. Lo vive con uno. Wow. Y es Life Orb. Charizard es demasiado fuerte. Charyzal es demasiado fuerte. Viene el Wildfire. Ya nos revela el último. Que es Incineroar. Es Incineroar. Esta vez. Esta vez. Este matchup fuera mucho más fácil si a Clashable le pusiera Safety Coggles. Que lo pensé. Lo pensé. En el Team Building Monotype lo dije. Pero... Pero tiene que tener Bavir y Berry Clashable. Para los Asian. A ver. ¿Qué tira él aquí? Fake al Cerniaz. Y atacar al Grimsnaar. Sacamos a Grimsnaar por Clashable y tiramos Protect. Nos queda otra. Vamos a ver si hace eso. Porque puede ser que le haga Fake a Dal Cerniaz y ataque a Dal Cerniaz. Y ahí nos complicamos. Pero hay que tomar esta postura. Fake a Dal Cerniaz. Eso era obvio. Y atacas al Grimsnaar o al Cerniaz. Al slot del Grimsnaar o del Cerniaz. Del Grimsnaar. Ok. Se acaba el Sol. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero nos quedan dos turnos de Wildfire, chicos. Y el Incy obviamente nos va a caer a Flare Blitz aquí. Y yo no creo que... Yo no creo que podamos. Así que lo que voy a hacer es tirarle Scary Face. Y tirar Jumancy. Yo no creo que podamos. Pero si es que ahí se puede, pues se puede. Igual este Cerniaz es Fulky. Sino que no puedo poner pantallas y tirarle Scary Face al mismo tiempo. Pero como tengo recuperación con Draining Keys, eso me puede ayudar un poquito. Vamos a ver. Y el Flare Blitz. No me hagas mucho, por favor. 30%. Hay Patria. Hay Patria. Hay Patria. Heat Wave. Hay Patria. 73 a... 37. 73 a 37. Eso es 36. Así que puedo vivir uno más. Voy a tirar Reflect. Y le voy a tirar Draining Keys a Incy. ¡Oh! Aquí es donde me sirve tener el besito de la muerte. Buen daño. Dime que es suficiente para estar fuera de rango. ¡Ahí! Lo estamos, lo estamos. ¡Sí! ¡En dos! Sobrevivimos el Wildfire. ¡Qué increíble! Pero ese Incy tiene mucha defensa especial. ¿Cómo salvamos esto? No creo que podamos salvar esto. ¡Ay! Es que necesito la recuperación. Voy a tirar Light Screen. Y necesito que el Draining Keys alcance. Ya no hay el... Ya no hay el Wildfire, ¿verdad? Sí, se acabó. Necesito que el Draining Keys alcance. Un crítico, quizás. ¡Vamos! ¡Cernias! ¡El besito! No, que va a alcanzar. Ency es súper bulky. Eso que estamos a más dos. Miren. Si alcanzaba ahí... Creo que es a Saulves eso. Ahí viene uno todavía. Es a Saulves. Ese Incy es a Saulves. Para mí Ese Incy es a Saulves. Tiene que ser a Saulves. Pero ahí se la trató. Se la trató. Se la trató. Con matchup en contra y todo. Pero se hace lo que se puede. Con los recursos que se tiene en la mano. Vinasor Charizard es muy difícil para este equipo. Con Groudon y todavía Incy con a Saulves. ¿Será que nos deja ver? No. Pero se lo intentó. Se lo intentó. Quizás. Si es que ese Incy no hubiera sido a Saulves. Creo yo. Porque el Draining Kiss a más dos. Es básicamente un Moonblast. Como un Moonblast neutro. Un poco más fuerte de hecho que Moonblast neutro. Si un Moonblast a un Incinero promedio. Le debe sacar un 45%. Entonces el Draining Kiss le hace por ejemplo un 50%. Y hay Incinero que les puede hacer hasta más. Pero era Saulves. Entonces. Imposible. Nos enfrentamos a Rey Yigas Wisin. Vaya, vaya. Bueno. Rey Yigas Wisin. Grimmsnard, Porygon. Rilabun. Y Zacian. Creo que lo que hay que hacer es ir así. Esta vez tiene Zacian. Para colmo. ¿Será que me conviene ir Trick Room? Mejor. Porque si yo pierdo al Clash Fable. A ver. Si yo voy al Clash Fable Hat. Creo que sí. Me conviene ir Trick Room mejor. Dada las circunstancias. Me conviene ir Trick Room. Con Cernias atrás. Y Azumarill. O Double Kiss. El Equipo de él no es muy rápido. Así que todo X en Trick Room no puede ser bien. Contra Zacian con Flamethrower. Sí. Vamos con todo X de último. Nos vamos por este juego 2. Ya perdimos el juego 1 lamentablemente. Pero bueno. Nos salió un matchup bastante complicado. Si yo me llevaba el Binazord en el juego anterior. En el turno 2. En lugar del Groudon. El Groudon se puso a más 2. Así que el Rockside iba a lastimar mucho a Tobekiss. Le iba a sacar como 50. Si no es más. Tobekiss Dynamax. Ojo. Porque este Tobekiss no tiene nada de bulk. Así que le iba a sacar como un 50% más o menos. Y. Después. Bueno. Ya saben. El resto es historia. Cae Binazord. Sí. Pero luego entra Charizard. Y todo lo demás. No hay forma. En cambio. Si me sacaba al Groudon. Creía que había una forma. Y rogar que en el Endgame. Cernias carreara. Pero resultó ser un incinero de las albes. Y imposible. Ni con el besito de la muerte nos alcanzó. Bueno. Y esto es muy. Muy directo. Es. Follow me Trick Room. Rogar que Clashable viva. El golpe. Que lo puede hacer. Lo calculábamos. Y era 25%. Si el Rey de Gigas es Lifehort. Yoli. Que usualmente es lo que son. 25% de que se lleve al Clashable. 75% de vivir. Así que veamos. Vamos. Wait. ¿El Wisin se movió primero? ¿Qué está pasando? Es Wisin Scarf. ¿Es Wisin Scarf? ¿O qué clase de Rey de Gigas es este? ¿Se da Rey de Gigas sin Speed y todo eso? Dios mío. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Por qué se movió primero el Wisin? Wisin. Chicos. Estoy totalmente confundido. Así que. ¿Qué les puedo decir? Voy a hacerle la doble al Wisin. Y si Wisin protege. No sé qué está pasando. No ha cambiado el Wisin. Lo va a proteger, ¿verdad? ¿Por qué el Wisin se mueve primero? Lo protege. Sí. ¿Pero por qué se mueve primero? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de meme es este? Max Hellstorm. ¿Qué clase de meme es este? Por favor. El Rey de Gigas quizás no tiene Speed. Y el Wisin es Max Speed. Es lo único que se me ocurre. ¿Pero por qué haces eso? Wisin. Sí. Es la única. El Wisin es Max Speed Timid. Y el Rey de Gigas no tiene Speed. Es Max HP, Max Attack. Quizás. No te puedo creer. No te puedo creer. Ah, bueno. Yo creo que tenemos que irnos por el GMAX Might. ¿Verdad? Voy a abrir el GMAX Might. Voy a tirar Yomancy. Y el Smite aquí. Si no nos lo llevamos, pues ya. Este juego está perdido. Sí, nos lo llevamos. Confundimos al Rey de Gigas. Se activan las habilidades. Vamos. Unita. Golpéese, por favor. No. Nunca se golpea. No le hace mucho a Cernia's, pero se sube la defensa especial. A ver, vemos quién viene. Vemos quién viene. Vemos el Yomancy. Vemos el Yomancy. Veamos si viene... Sassian ahora. Se lo va a guardar. Max Speed Wheezing con Rey de Gigas lento. Tiene Sassian. Ok. Quedan dos turnos de Tricron, creo. O uno. Quedan dos. A ver, revisemos. Sí, dos turnos de Tricron. Entonces le voy a tirar Draining Kiss acá para recuperarme un poquito. Y le voy a tirar Flare acá. Veamos qué hace. Riga, Jaliswitch. Está más uno el Rey de Gigas, así que este Draining Kiss no le... No protegió. Pero si le mostré el Flare. Le mostré el Flare. Se lo hice al Wheezing. Qué raro. Nunca, pero nunca se pegaron. En todo el Monotype. Es porque los uso yo, chicos. Tranquilos. Si los usan ustedes, seguramente ahí sí. Aunque no sé si porque es mi equipo también se les pase la mala suerte a ustedes. Pero yo creo que es porque los uso yo. Si los usan ustedes, a ustedes sí se les va a pegar por lo menos un hito. Así que tranquilos. Entra Rila aún. Ok. No me desagrada que entre Rila aún porque nos da recuperación. Último turno de Trick Room. Así que vamos a hacer una doble protect nada más. Doble protect. Este es el primer turno de Gracious Terrain. Eso nos puede ayudar para después. Por si lo llegamos a necesitar. Fake Out. Asernias. Y... Se acaba la confusión. Nunca sirvió de nada. Obviamente. Se recupera el también. ¿Qué es mejor aquí? Yo creo que... Ah, ya se acaba de acá. Ya. Tiramos Moon Blast. Y tiramos Mystical Fire. Moon Blast debería ser suficiente. Classic Light a Haterin. Asernias, de hecho. Ok. Fuera de aquí Rey Gigas. Gracias por participar. Por más que sea max HP, usted no puede vivir eso de ese rango. Y está a más uno de Special Defense. Usted no puede vivir eso. Y Haterin se lleva Rila aún. Vaya batalla más rara, chicos. Ya, sinceramente, de los asiáticos yo ya no sé qué esperarme. Rey Gigas más rápido que su... Perdón. Wisin más rápido que su Rey Gigas. Yo no sé qué. Rey Gigas lento. Ay. No sé. Ojalá nos deje ver el equipo para ver si mis suposiciones son ciertas. Pero al parecer no. Al parecer no. Oh. Qué batalla. Qué batalla para más extraña. Y bueno. Se nos va. Se nos va el monotype de tipo Faerie. Veamos este último combate contra Ángel. De 1841. Y nos trae un equipo con Dialga. Nos trae un equipo con Dialga y nosotros con un monotype de Faerie. A ver. Traeamos de inmediato Clasfable Cernias. Y a Sumeril atrás. Sumeril no lo hace mal. Y Grimmsnarl. O Hatterin. Por si queremos Trick Room. No veo muchas cosas que le puedan pegar a Hatterin una vez que nos saquemos al Dialga. Bueno, Urshifu. ¿Qué es mejor? ¿Pantallas aquí? Yo creo que pantallas. Para que... Sí. Vamos así. Pantallas para que nos ayude un poquito más a Cernias. Porque Cernias tiene que carrear aquí. O a Sumeril. Uno en los dos. A Sumeril no lo hace mal. Última batalla de despedida ya de este monotype Faerie, chicos. Última semana también del año. Wow. ¿Cómo se ha pasado este año? Hoy lunes ya, empezando. Dialga Grimmsnarl. Obviamente. Obviamente iba a ser eso. Ahora, el tema es que me puede tirar Fake Out. El problema aquí es si tiene Fake Out. Ese es el problema. Ese es el problema. Si tiene Fake Out. Voy a tirar Protect, Protect. No quiero chocarme con un Fake Out. Maxea Dialga. Ok. Mientras él le tira el Max Steel Spike a Cernias. Estamos bien. Porque así no me consume la Baviriver. Aunque aún si es que le tirara el Max Steel Spike a Clafable. Creo que esto es lo mejor que puedo hacer. Doble Protect. Así es cauteo por un posible Fake Out. O un Fake Tears. O lo que sea. O un Trick. O un Taunt. O lo que sea. Fake Out. Ahí está. ¿Se la tiraste al Cernias? Sí. Al Cernias. Está bien. A través de Protect nos saca más de 25%. Madre mía. Wow. Se sube las defensas. No es Dialga Lifeform. Así que eso me hace pensar que es ese otro movimiento. ¿Cómo se llama? Steel Beam creo. Veamos si tira Fake Tears. Trick. Ok. Trick. Nos da el Full Incense. Nos quita la Baviriberry. Y lamentablemente porque no tenemos Baviriberry. Pues el Max Steel Spike debería llevarse a Clafable. Pero bueno. Al menos hemos seteado al Cernias. Y sigue tirando el Max Steel Spike. Y hace Grimpsons está más dos. Está más dos. Pero será que vive. No. Se va a poner a más tres ahora. Porque iba a decir. Puedo traer a Sumeril. Y puedo tirar Protect con Cernias. Y hacer grande a la Sumeril. Y tirarle Max. Puedo tirarle Max Wake al Dialga. Tengo miedo de que sea Weakness Point. Porque si traigo a Grimpsons es. Es. Es perder la guerra. Es perder la guerra. Puedo tirar un Light Screen y ya. Voy a traer a Sumeril. Quiero ver un cálculo aquí con Sumeril. Porque tenemos el Fairy Aura. Los 36. O Maxedo nomás al Cernias. Grimpsons. Y huge power. Se nos está acabando el tiempo. Quiero ver un cálculo rapidito. Dynamax. Y con Fairy Aura. A más dos. No se lo lleva. Pero vamos a tirarle un Max Starfall de todas formas. Acá. Y Protect. No le quiero hacer Max Quake por si es Weakness Policy. Y al meterle a Sumeril. Pues lo condiciono. Porque él no puede tirarme Trick Room. O sea. Puede. Una vez que se le acabe el Dynamax. Me refiero. Le he tirado el Max Starfall aquí. Max Hailstorm. ¿Por qué le tiró Max Hailstorm a Sumeril? No entendí. Quería setear el... Buen daño igual. Quería setear el Granizo. Ahora el tema es si Grimpsons tiene Fate Sears. Porque ha revelado Fake Out. Ha revelado Spirit Break. Ha revelado Trick. ¿Cuál es tu último? ¿Cuál es tu último? Ahora sí vamos a tirarle Quake. Y vamos a tirarle Draining Kiss. El besito de la muerte a Grimpsons. Le ha tirado Trick. Ok. Ha quitado el Assault Vest. Ahora el Grimpsons va a vivir por el Assault Vest, creo. Ajá. Qué interesante. Flash Cannon. No, miren. No era. No era Steel Beam. Tenemos Max Quake. Así que el Assault Vest vuelve a estar aquí. Básicamente. Porque estamos a más uno. ¿Es Witness Policy Dialga o no? Sí era Witness Policy Dialga, les dije. Les dije. Por eso no quería pegarle. Grimpsons cae de un nuevo golpe. De un nuevo granizo. Turno de granizo. Le voy a tirar Max Steel Spike al Dialga. Y voy a tirar Protect. Max Steel Spike me puede servir. Para después. Por si está Landorus. O Urshifu. Ah, es Sucker Punch. No, Urshifu no me sirve. Porque me pega Surgeon Strikes. Nos gusteamos la defensa también. Ahora tenemos que atacar al Dialga, sí o sí. Porque está a más dos. Por esa Weakness Policy. Cernia está a más tres de defensa especial. Por el Jomancy más el Quake. A más uno de defensa. Esa es una de las cosas que les decía en el Team Building. Un Azumiril ahí compañero de Cernia con esto. Está bastante bueno. Bueno, se acaba el Dynamax. Tenemos atrás a Grimmsnore. Vamos a tirarle Liquidation al Zapdos. Y vamos a tirarle Draining Keys al Dialga. Zapdos reveló ser el tercero. ¿Quién será el último? Zapdos se protege. Zapdos se protege. Ok. Draining Keys al besito. Recuperamos un poquito. Un 20 por lo menos. Sí, 23. Le hace algo de daño a Zapdos también el Granizo. Es Safety Goggle el Zapdos, según veo. Porque no le hizo daño al Granizo. Suicun de último. Bueno. Tiramos Play Rough a Suicun. Y tiramos Moon Blast a Zapdos. Suicun se va por Protect. Pero Zapdos no debería vivir este Moon Blast a más dos. Sí. No. Porque sabemos que no es a Salvest. Porque se protegió. Por si llegara a ser a Salvest. Y se viene el Play Rough de nuestro amigo Bolín. La bolita amarilla. Se acaba el Granizo. Se acaba el terreno. Y nos puede quemar. Puede quemar ahora. Pero bueno. Le vamos a tirar Play Rough de nuevo. Y le vamos a tirar... Un Draining Keys. Un besito de la muerte. El Draining Keys ya va a ser un 50%. Creo. 40. Más o menos. Para recuperar vida. Para estar lo más saludable posible. Ahí sí Wind. Qué raro. Ahí sí Wind. Y bueno. Aquí ya nuestro amigo Azumarill debería llevárselo. Porque recordemos que tenemos el Play Rough. Que está busteado por la habilidad de Cernias. Entonces tiene ese 30-33% del ADA. Y pum. Desapareció ese Suicune. La ganamos chicos. GG aquí a nuestro amigo Ángel. Ganamos con este equipo de Cernias. Y amigos. Creo que hemos podido usar a todos. Estaba Grimstar atrás. Salió a pasear. No más Grimstar no hizo nada en este juego. Pero lo teníamos por si acaso necesitábamos las pantallas. O algo de control de velocidad. Scary Face. Tanto para el rival. O para incluso hacernos nosotros. Si es que el rival lograba ponerse en Trick Room. Por ejemplo. Les queda el Monotype para ustedes. Está el código Rental. En el episodio donde lo hicimos debutar. Para que lo puedan usar ustedes. Y puedan hacer este desafío de líder de gimnasio. De mi parte me despido. Deseándoles que tengan un lindo inicio de semana. Y nos estamos viendo el día de mañana. En el siguiente Monotype. ¿Cuál será? Pónganme en los comentarios chicos. Como les decía al inicio del video. ¿Cuál ha sido su Monotype favorito hasta ahora? ¿El eléctrico? ¿El dragón? ¿El acero? ¿El siniestro? ¿El agua? ¿El hielo? ¿O el hada? Miren. Ya damos 7. Ya damos 7 equipos Monotypes. Para ustedes. Pónganme en los comentarios. ¿Cuál ha sido el que más les ha gustado? Nos estamos viendo chicos. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao. Chao.